Bueno, ya estamos en una semana crucial para el país, la semana de la ampliación de la inauguración del Canal de Panamá. Justamente nos vamos adentrando a este importante tema porque este referéndum lo aprueba el 76% de la población, a pesar de un alto nivel de abstencionismo en el año 2006. Han sido nueve años de histórica construcción, más de 2.500 piezas arqueológicas, conflictos con el principal contratista, huelgas, reclamaciones y la ilusión de muchos panameños de que los beneficios del canal lleguen a la mayoría y al pueblo en general. Justamente para abordar cómo ha sido este proceso a lo largo de estos nueve años de construcción, qué nos depara, cuál es el futuro del Canal de Panamá, está con nosotros el director del Instituto del Canal de Panamá, Olmedo García, en este momento en licencia, puesto que aspira también por el decanato de la Facultad de Humanidades y amablemente está con nosotros esta mañana para hacer un poquito de docencia. Uno de los temas cruciales en este momento son las reclamaciones interpuestas por GUPC o específicamente por SACIR y que están sometidas a arbitraje internacional. En este momento, ¿cuánto están reclamándole al Canal de Panamá? Bienvenido a Nex Noticias. Muy buenos días y te agradezco esta oportunidad. Creo que el país y la comunidad nacional están esperando. y las principales reflexiones que orienten sobre el destino y los desafíos al iniciar las operaciones del Canal de Panamá. Este es un momento trascendental para nuestro país. Asumimos con decisión que hoy Panamá ofrece a la Marina y al Comercio del Mundo uno de los mayores proyectos de embargadura mundial. Y en efecto, yo creo que empezando sobre este diálogo que tú planteas ¿qué significa el monto de las reclamaciones que la empresa constructora del Canal Ampliado le está formulando a la República de Panamá? Actualmente, el costo total global del Canal de Panamá, inicial cuando se aprobó el referéndum, tenía dos componentes, la construcción del Canal Ampliado y la construcción del tercer juego exclusa. El primero tenía un costo de 3.200 millones y el segundo de 2.000 millones. Eso hacía un costo total de 5.200 millones. Sin embargo, el Grupo Unido por el Canal de Panamá presentó reclamaciones desde el inicio del año 2015. Y estas reclamaciones, o al final del 2014 ya pensaba hacer reclamaciones, menores, pero lo hizo. Y la reclamación más fuerte lo hizo al principio del 2015 sobre la base de, digamos, de extorsionar a la Autoridad del Canal de Panamá y a la República de Panamá sobre la base de unas reclamaciones que estaban dirigidas a reparar, según ellos, los costos que ellos habían tenido en materia de construcciones geológicas. Estas reclamaciones hoy están alrededor de 3.200 millones de dólares. Casi lo que costaría un cuarto juego de exclusas. Prácticamente lo que costaría. Ahora, ¿en qué sustentan esta reclamación? ¿No se le ha salido esto de las manos también a la ACP? Lo que sucede es que hay algunas especificaciones y disposiciones bien claras en el contrato que se formalizó con esta empresa. Y en ese contrato están bien claros, desde el diseño, la construcción, la ejecución, los costos de financiamiento y las reclamaciones. Estas reclamaciones tienen una primera instancia que está dentro de la estructura de la Autoridad del Canal de Panamá y en la segunda instancia hay una Junta de Resolución de Conflictos que tiene representantes de ambas partes, de ambas actores. Y una tercera instancia que es el arbitraje internacional, con sede en la Cámara de Comercio de Miami. Pero las reclamaciones van desde el uso de hormigón, que en principio el uso de materiales petro, que también ellos señalaban que cuando se diseñó se les planteó la necesidad de determinados tipos de materiales y no estaban esos tipos de materiales. Después se tuvo que profundizar geológicamente la navegación, eso también tuvo otros costos. Los costos financieros de retraso, los conflictos de huelga. Evidentemente que esta empresa, si no tomó en consideración lo que señalaban los derechos de los trabajadores, la organización, las convenciones colectivas, los imponderables de tener una zona marítima como es de navegación, como ahora es fluvial, no tomé en cuenta la ponderación de esto. Esos efectos son imputables a su propio diseño. Evidentemente que por ello la autoridad del canal de Panamá no la aceptó, excepto una parte proporcional de las reclamaciones, que le reconoció y se le hizo efectivo alrededor de 400 millones. Que fue lo que falló a favor la Junta de Resolución de Conflictos. Pero, ¿cuál es su vaticinio esta vez? ¿Qué podría pasar? Nuestro vaticinio es que todos están dentro del contrato. Y la experiencia, a pesar de que los países chicos, como Panamá, en reclamaciones internacionales, tiene una desventaja por el peso del gran capital, nosotros acabamos de venir de una experiencia de las reclamaciones de Colombia con el tratado de doble tributación o de tributación fiscal. Y la Organización Mundial de Comercio condenó a Colombia a cumplir lo establecido en ese tratado fiscal. Nosotros también acabamos de plantear nuestras situaciones en la Organización Mundial de Comercio y el financiero en París sobre la inclusión de Panamá en las listas negras o gris. Y evidentemente, si bien es cierto, hay una reclamación, aún todavía no se puede hacer justicia con Panamá. Pero lo importante es que aquí tiene que haber una tercera parte para dirimir este conflicto. Para mí, Panamá, por sí solo, negociando con el gran capital va a ser difícil porque esta empresa cuenta con el auspicio de la corona española. Y evidentemente que ahí va a haber un peso de representación. ¿Cuánto tiempo podría tomar resolver este conflicto en esa instancia internacional? El drama nuestro es que los costos financieros que significan los 3.000 millones de dólares que están reclamando esta empresa, en esa instancia y en los tribunales norteamericanos, en esa instancia de la resolución de la disputa internacional en esa Cámara de Arbitraje, puede durar de dos a tres años esa disputa. Se habría que esperar unos dos o tres años para saber finalmente cuánto costó la ampliación del canal de Panamá con todos estos reclamos. Exactamente, porque no estamos muy seguros que ese tribunal acceda a las pretensiones de este consorcio, pero tampoco estamos seguros de que acceda a hacer la justicia a la República de Panamá en no erogar esa cantidad suma. No hay ahorro, no hay ahorro disponible para hacer frente a los 3.000 millones. Y también las proyecciones que tenía el canal de Panamá. Al inicio del canal ampliado, también se han visto que van a mermar por efecto de la contracción del comercio del mundo. Y los mayores usuarios del canal de Panamá provenían de China, que utilizaban toda la costa este hacia el oeste. A ese mismo punto casualmente iba, porque rescataba las declaraciones de Manuel Manrique, justamente el presidente de SACIR, que decía que a pesar de que el canal de Panamá ha sido la obra de este tiempo de ingeniería más grande del mundo, y que es todo un hito en la construcción, en la ingeniería, no va a surtir los resultados que los panameños están esperando. De hecho, la estrella de Panamá dice que hasta el 2021 habrá una merma de un 45.3%, 9.419 millones menos de lo esperado. ¿No debe dar la ACP una explicación al respecto? O es decir, ¿qué implicaciones trae que el canal vaya a generar mucho menos de lo esperado? Claro, lo que sucede es que los ingresos directos que estaban proyectados señalaban unos cálculos bastante optimistas, pero manteniendo un escenario de una economía mundial, pero la economía mundial se ha ido ralentizando, y esa ralentización está haciendo un efecto contracíclico en el mundo. Podemos hablar de una caída de un 3 o un 4% de la economía mundial, pero hay una cuestión, y es que Panamá con la ampliación se torna bastante competitiva. Recuerde que los ingresos al canal de Panamá, con el paso de los barcos que utilizan el canal de Panamá, y fundamentalmente los post-Panamá van a dimensionar fundamentalmente el uso del paso de metales, acero, carbón, gas, los grandes cruceros. Evidentemente que se puede ir potenciando, pero además Panamá tiene otra plataforma, que es la plataforma de los servicios logísticos, que justamente se está ampliando esos servicios logísticos en el canal de Panamá. Es decir que Panamá, si bien es cierto, puede verse afectada por las prohibiciones en los cinco primeros años, evidentemente, que podemos nosotros. Y si a eso le suman los efectos del cambio climático, que se extiende el fenómeno del niño, que puede afectar la sequía. ¿Habría afectaciones en el agua, por ejemplo? Había afectaciones porque el año pasado tuvimos que la autoridad del canal de Panamá tuvo que anunciar al mundo dos restricciones de los calados. Que se han suspendido, afortunadamente. Que se disminuyeron las cargas de los barcos a determinado tipo de calado o de tránsito. Esos factores sumados pueden verse afectados sensiblemente en la economía nacional. Es decir, que nosotros, los ingresos proyectados, no van a ser lo que nosotros originalmente aprobamos cuando se dio el referéndum. En este momento tenemos que ser bien claros y anunciar al país que esos ingresos no van a ser los esperados. Sin embargo, los ingresos que nosotros consideramos que pueden potenciar la economía panameña están alrededor de un 70% de los proyectados. Lo que estamos aquí discutiendo y examinando es que no hay ahorro para hacer frente a esas reclamaciones tan monstruosas. Creo que esta empresa y este país, ahora hablando de España, no han sido los responsables. Un país que le ha prestado todo desarrollo para sus inversiones. Y aquí han pasado tres presidentes, desde el presidente Martín Torrío, el presidente Martinelli, el presidente Varela, que duró la construcción de este canal ampliado. Nosotros tenemos que hacer un honor y tenemos que también restablecer un orden social y político para que los panameños sintamos que ese proyecto, que es la joya de la economía panameña, pueda sentir que podemos lograr que los ahorros nacionales, los ingresos que genera el canal de Panamá puedan servir y puedan ser utilizados para el mejor uso posible de los planes de políticas públicas del país. Un uso mucho más colectivo. Don Olmedo García, director del Instituto del Canal de Panamá, gracias por estar esta mañana aquí. Definitivamente el tema nos da para mucho más, pero esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. Te agradecemos. Gracias. 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 Gracias.